Este sábado 13 de marzo se llevará a cabo un taller sobre pesca y cultura en el Colegio Indígena Jimbacá a partir de las 9 de la mañana. Se trata de un espacio para proponer la creación de una estrategia comunitaria para la conservación de peces e invertebrados de agua dulce que pueden existir en Rey Curré y sus alrededores. Este taller es facilitado por una consultoría, el cual promueve desde hace más de 25 años los procesos de investigación, seguimiento y conservación de peces en varias partes del mundo. Este espacio es coordinado conjuntamente con la Instancia Territorial de Jimbacá, el cual es el órgano legitimado para facilitar procesos de consulta a los pueblos autóctonos de forma libre, previa e informada ante medidas administrativas o proyectos que podrían afectarles. La invitación a este taller es abierta y gratuita para toda la comunidad.